derivaremos esta función acá vemos una división de funciones entonces necesitamos una la derivada de la división verdad o derivada del cociente que es lo mismo aquí está identificando el u es como el e a la x y el v como si fuera el seno de x acá nos dice que primero vamos a colocar una raya de división y en la parte de abajo va el que está debajo acá también pero al cuadrado o sea el esto al cuadrado listo ahora arriba primero va v que es el de abajo o sea colocamos el de abajo por la derivada del de arriba derivada de e a la x derivada de la exponencial aquí está es la misma exponencial verdad que más dice ahora dice menos verdad acá está la propiedad y se menos ahora lo contrario ahora colocamos el u o sea lo que está arriba multiplicado por la derivada del de abajo o sea derivada de seno de x aquí está la derivada de seno de x que es coseno de x así que viene por acá listo que falta en la parte de arriba podemos factorizar un término común de acá y de acá exponencial de x es el común verdad así que sacamos afuera y que queda adentro de acá primero como saqué el exponencial me queda todavía el seno de x lo voy a colocar acá menos de acá también saqué el e a la x y queda el coseno y debajo seno al cuadrado listo entonces este sería el resultado de la derivada en las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo así que aprovecharlos